Las casas bioclimátricas Las casas bioclimátricas consiguen muy buena temperatura en invierno, pero en verano hace falta refrigerarlas. Y para refrigerarlas aquí está esta fuente, que como veis tiene una altura de 7 y 8 metros. Hemos utilizado muchos elementos reciclados, como por ejemplo esta percha o este mueble baixo, pero también tenemos una pieza que a mí me ha gustado mucho, que es recicla también de la fábrica que tenía la familia y que son los patrones de las prendas que se fabricaban. L'estil nòrdic destaca en los últimos años por la seua modularidad a la hora de amoblar la teva casa y decorarla. Es un estilo de líneas muy puras y un claro y fuerte estilo urbano. Es su casa, ¿no? Estamos en la casa de Juan Carlos Ferrero. Sí, estamos en su propia casa. Y él es un campeón porque él ha estado en el 2003 ya ocho semanas creo en el ATP número uno del mundo. Hola, bienvenidos a nuestra casa. Aquí vivimos mi mujer Esther y mis hijos Jorge y Alba. Y como veréis es una casa muy especial aquí en Navajas, entre la Sierra de Espadán y la Calderona, un sitio privilegiado. Rafa, ¿qué te despecia en la teva casa? Pues tiene de especial muchas cosas. Entre ellas pues que es una casa ecológica, todos los materiales, que es una casa bioclimática fundamental y un tanto de domótica. Y bueno, como veréis pues un poco hemos utilizado muchísima madera, materiales nobles. Esa madera pues un poco para que fuera también una madera a buen precio y que fuera resistente. Pues incluso trajimos un tronco de hidoco, que es una de buena calidad y trajimos e importamos un tronco desde África. Como veréis una de las características de esta casa son los parasoles, que lo que hacen es que permiten que el sol entre en invierno perfectamente dentro de la casa y en verano no se lo permite así conseguimos una buena climatización. Estas dos puertas que veis aquí que hacen de bomba y calor en invierno las tenemos como veis cerradas y en verano abrimos la primera para que así un poco pues ya haya mucho más corriente de aire y consigamos una buena temperatura. Y la piscina entra dentro de casa, Rafa. Sí, porque así también un poco conseguimos que en esa época intermedia como la que estamos ahora en primavera o en otoño también nos permita salir desde casa con nuestro albornoz y podernos bañar con una temperatura siempre un poco más alta debido a la climatización. Aquí tenemos la entrada de la casa. ¿Tens una fontis de casa? Sí, porque era necesario, es decir, estas casas se calentan muy bien, las casas bioclimáticas consiguen muy buena temperatura en invierno, pero en verano hace falta refrigerarlas. Y para refrigerarlas aquí está esta fuente que como veis tiene una altura de 7-8 metros y que también aprovecha un captor de viento que tenemos en el norte que recoge todo el aire frío, viene por debajo de la casa, a 2-3 metros por debajo del sótano y aquí sube. Y entonces con la fuente al caer como veis se microniza y hace que ese aire baje 4-5 grados la temperatura de la casa. ¿Cómo va a surgir la idea de hacer esta casa? Bueno, yo soy médico naturista y entonces un poco había que ser coherente con mi forma de ser y de pensar. Y nos costó, nos costó decidirnos porque aquí veis que alrededor hay unas casas preciosas y entonces había que hacer una casa del pasado o del futuro. Yo estuve allá en La Habana y entonces pues vi una serie de casas preciosas, cogí modelos, pero al final surgió un arquitecto, esas cosas que pasan en la vida y decidimos una casa del futuro. ¿Viví Uas y Totlane? Nosotros vivimos entre aquí y Valencia, compartimos ambas, pero yo creo que realmente es una buena forma de vivir en ambos sitios. Es muy acollidora porque la Junque entra es fantástica. Sí, la idea es que la casa sea como una segunda piel, es decir, que nos integre en la naturaleza con ese sol necesario para nuestra vida, con la necesidad de tener unas vistas totalmente llenas de naturaleza y por otra parte, pues también hacer que realmente esto influya en nuestra salud y en nuestra relajación. Este es uno de los rincones que a nosotros nos gusta, a mi mujer y a mí, y entonces pues pasamos mucho rato, sobre todo en verano, por lo fresquito que es estar. Y bueno, como veis aquí, mira, aquí hay un cuadro que curiosamente ha pintado un compañero vuestro, Toni Camaró, como lo veis aquí en el cuadro. Y es cuando fuimos allá en la India en el 2007 a Vicente Ferrer, que también lo veis aquí. ¿Y tú también estás? Yo estoy al lado de Vicente Ferrer. Y también estás, Rafa, en récords de familia. Sí, sí, por supuesto. Aquí pues tengo de la familia de mi madre, pues allá primero del siglo XX, en el río de nuestro pueblo, donde recoge toda la familia que estaban. Y aquí debajo pues un tío, un tío médico de la familia real, que también tiene una serie de libros allá en la Biblioteca Nacional y un poco pues a mí me gustó cuando, digamos, un poco lo descubrí. Rafa, ¿quién es el responsable de la teua casa? Bueno, pues es el arquitecto Luis de Garrido, lo tenemos aquí. Y bueno, pues es el responsable de que hayamos hecho una casa del futuro. Enhorabuena, Luis, porque está encantado. Muchísimas gracias. ¿Cómo va a ser el proyecto? Bien, pues Rafa fue uno de los pioneros. Ya me lo encargó hace como unos 13 o 14 años creo que fue. Y me gustó la forma como me lo encargó porque él quería una casa para ser feliz, para que le garantizara su bienestar, su felicidad, su salud durante mucho tiempo. En definitiva, esto es lo que hice. Creé una casa perfectamente integrada con el medio ambiente, una casa bioplimática, una casa ecológica, pero además identifiqué muchos factores necesarios para conseguir la felicidad. Y de hecho pienso que esta casa es una verdadera caja de resonancia para garantizar la felicidad de Rafa y de toda su familia durante muchísimos años. Bueno, esta es nuestra habitación y como veis aquí pues tenemos unas vistas magníficas e incluso al fondo veréis esos cinco pinos. A mí me encantan tanto el movimiento de esos pinos como me puede encantar el fuego y como me puede encantar el mar. Y bueno... Y la decoración de sí es étnica, ¿no? Sí, sí, pues el cubre este lo trajimos de nuestro viaje a la India, aquel cuadro es cubano, tenemos un recuerdo de un chamán, Iván Ramón, mexicano, amigo. ¿Os agrada viajar, eh, Rafa? Sí, siempre que podemos. ¿La te guadona también le agrada como a tú? Sí, creo que un poco más. Ah, sí? Creo que un poco más, ¿eh? Un poco... pero bueno, ya trabaja en docencia y ahí le permiten viajar menos que a mí. Este es nuestro cuarto aseo y bueno, aquí tenemos nuestra bañera donde nos hacemos hidromassajes y es un placer pues hacerlo porque es agua calentada por el sol y entonces pues es doble... doble satisfacción. Los taulets son muy curiosos. Sí, esta es una colección italiana de la casa Bardelli y entonces pues es una forma de que nunca te cansas porque cada ladrillito es una cara de mujer y entonces cada uno es diferente y parece que siempre estás estrenando cuarto aseo. Esta es la habitación de nuestros invitados. ¡Qué luxe dormitorio! Bueno, pues sí, se está muy bien, tiene mucha luz, tiene también un poco un cuarto de aseo para aquí y... ¿Y una terraza? Sí, sí, de aquí es un poco la terraza que también que se puede salir y que realmente pues es también una de las peculiaridades. Son terrazas donde son jardines porque se ha visto que la tierra aigla mucho más que cualquier otro aiglante. Tenemos también algunas plantas medicinales, en este caso el romero y un poco pues que nos acompaña, nos puede curar y encima pues nos da un olor muy agradable. Ha sido un placer compartir este rato con vosotros para que veáis la casa y aquí la tenéis para cuando queráis venir y compartirla con nosotros. El estilo nordic destaca en los últimos años por su modularidad a la hora de moblar la casa y decorarla. Es muy funcional el nuestro mueble, es muy fácil adaptar al tu espacio y algo muy importante es que el mismo mueble lo puedes hacer servir por dos cosas diferentes, como una tabla de centro que puede tener lugar para el almacenaje, o no tener siempre una tabla muy grande si tienes un espacio muy reducido, teniendo un extensivo y hacerlo servir cuando te falta. Los accesorios también son un punto muy importante a la hora de personalizarlo, porque a todos nos gusta, en nuestra casa, darle algo de calidez, aunque el mueble sea de líneas senzillas y puras. Puedes mezclar, puedes hacer una mezcla con coxis de diferentes formas, colores y texturas, los accesorios, las especies de chicas de fusta mezcladas con texturas nuevas con mucho color y brillo, es algo muy importante también. Y algo a destacar es la modularidad también en nuestro mueble. Lo modular es un valor añadido también porque tú puedes adaptar cualquier mueble al tu espacio, y así reducir las posibilidades y optimizar el espacio. En líneas generales, el mueble nòrdic es un estilo de líneas muy puras y un claro y fuerte estilo urbano. Bienvenidos a Casa de la Rochera, una casa que se hizo hace bastante tiempo y que ahora se ha rehabilitado de nuevo. Ahora entraremos y veréis las seis habitaciones que tiene esta casa, que han estado decoradas por mi madre y por mi, y que tienen muchos recuerdos de la familia y también de viatges. Estamos en el salón de la casa, que hemos procurado dar una decoración para que la gente esté muy cómoda. Y luego veis que está la chimenea, que es lo único que hemos dejado de la casa antigua que teníamos. ¿Por qué va a reformar la casa? Pues porque teníamos negocio, mi marido murió, al cabo de un tiempo cerramos la empresa y a mí me gusta la actividad. Y entonces pensé en reformarla y poder montar lo que tengo ahora. ¿Y por qué le he nominado a la Rochera? Bueno, pues es una... digamme que es per rentre un poc d'homenatge al meu pare que va a faltar, porque él ve de l'Olleria y allí té el mot, ¿no?, que li diuen els rocheros, porque tienen tos de moño roig. Y aleshores, pues, de rocheros, pues, es va quedar la rochera, porque el fillacap es una casa, la rochera. ¿Y vivió les dos así en la casa, Begoña? No, así vivió ma mare. Aquí vivo yo y ella no, ella no vive aquí, pero estoy muy a gusto, muy cómoda y para recibir a todos los que vengan y que se encuentren como si estuvieran en su propia casa. ¿Y no te molesta tener gente por así siempre? No, 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 a mí me encanta y además disfruto y si vienen niños me encanta. Ya lo habéis descubierto, pues sí, esto es los famosos desayunos de la Rochera, que me encanta la cocina y me gusta mucho la repostería. Incluso también para vegetarianos también lo suelo hacer. ¿Y esta taula sembla muy antiga? No, esta tiene muchísimos años y es una de ellas, de las que teníamos en el negocio, que era, pues, para cortar género. Pues estamos llegando a la planta primera, que es donde están los dormitorios y donde podéis ver toda la panorámica que hay, donde se ve el mundo uber y muchísima vegetación como estamos en el campo. ¿Y estos ninotets, Begoña, d'on son? Pues mira, este ninot es de Vietnam y este del Japón y los dos son muñequos que voy a arreglar yo de los viatges que hago para la casa, para que dan sort y así no solo sea ella para que vinguen clientes, sino para los clientes también. ¿Tienes muchos recuerdos de viatges? ¿I de la terreta? Pues sí, también en tenemos. Por ejemplo, todas las habitaciones porten una clau y el llaveret que n'hi ha es el tío de la porra que es de Gandía. Estamos en esta habitación que la he decorado yo y que sobre todo predomina el color blanquinegre, que da un aire muy tranquil, muy relaxado y también muy romántico. Y la única nota de color que n'hi ha es la de esta taula que es reciclada y que, como veus, es un color fúcsia muy importante, muy impresionante. ¿Y dónde es esa foto? Pues esta foto la ha fet la meua parella, que es de Nueva Zelanda, y nos agrada mucho viatjar, y la va a traer allí. ¿Viatgeu mucho por feina? Bueno, sobre todo más por placer, pero por feina también van tener que vivir a Alemania durante un tiempo, y, bueno, siempre es interesante el viatjar de un puesto a un atre. Como puedes ver, esta habitación es de estilo distinto. La quería dar un aire un poco más rústico y la verdad es que me gusta mucho. ¿En qué te has inspirado? En el norte de España las casas suelen tener las maderas cruzadas, el cemento liso, pero yo quería darle el detalle de los ladrillos. Y las maderas incluso me las corté y me las coloqué yo. ¿Lo has fet tú a sol? Todo, todo, sí. ¿Te agradan las manualidades? Me encantan. Igual me cojo una taladradora que pongo un clavo, me encanta. Y, de hecho, las cortinas estas me las confeccione yo con bolitas y me hice la cortina. Bueno, pues en esta habitación la he diseñado yo y tiene un estilo más popero, en el que además hemos utilizado muchos elementos reciclados, como por ejemplo esta percha o este mueble baixo. Pero también tenemos una peza que a mí m'agrada mucho, que es recicla también de la fábrica que tenía la mi familia, y que son los patrones de las prendas que fabricaban. Y el baño también es de estilo pop? Sí, en esta casa todos los baños y las habitaciones están relacionadas con su estilo. Y en este caso hemos utilizado un lavabo que es de color taranja muy popero. Así en el exterior podeu ver que tenemos la piscina y el solarium del que disfrutem moltíssim cuando arriba sobretot l'estiu i el bon temps, porque además también tenemos una taula donde la gente puede desdejeñar en pli estiu. ¿Y quién trácter tienes en la gente, Mari? Como amigos, la verdad es que se van como amigos, me llaman por teléfono, les llamo yo, incluso ha habido cuatro matrimonios que han tenido niños después de haber venido. ¿Pero tendrás algo que ver con esto? Un poquito, algo, algo habrá, ¿no? Eres como una madre para ellos. Exacto, yo los trato a todos como si fueran de la familia. Ya habéis conocido La Rochera, espero que os haya gustado, estamos en plena naturaleza, y con mucha paz. Yo creo que lo mejor es que vengáis vosotros mismos a comprobarlo. Aquí vamos a estar y os esperamos. Hoy vamos a hablar de cómo integrar puertas dentro de lo que es un espacio de decoración. En este caso hemos integrado una celosía, ¿vale? Y dentro de esa celosía, que le hemos compuesto de tres elementos, que es el papel, que es la madera, que es el perfil de aluminio, conseguimos, mediante todas esas formas geométricas, integrarlo todo en un panel continuo. Realmente lo que queríamos lograr era esa continuidad de todo este elemento. Aquí no te das cuenta que es una puerta hasta que no la abres y entras. Y como podéis comprobar, la puerta queda totalmente integrada dentro de lo que es el espacio que hemos hablado. Luego llegamos a este espacio y aquí hemos logrado otra cosa. Mediante el papel hemos logrado integrar lo que era un armario. Este armario es un armario para ropa de entrada, lo que son bolsos, lo que son abrigos. Aquí hemos utilizado la misma paleta de colores que hemos utilizado en toda la vivienda, lo que es el gris, lo que es el burdeos. Y realmente no te das cuenta que es un armario si no lo abres. ¿Vale? Queda totalmente integrado dentro de lo que es este concepto. Entonces, como podéis comprobar, se puede integrar de muchas maneras las puertas. Para mí es una parte muy importante lo que es una puerta dentro de una vivienda, porque con ella puedes crear unos espacios agradables y unos espacios realmente espectaculares. ¿Os gustaría vivir en un barco? Este está instalado en la roca aquí en Altea y lo podemos experimentarlo. Es para sentirse como un capitán de un barco, pero en tierra firme. Aquí estamos en la terraza, la joya de la casa. Y no solo por la bahía, por las vistas que tenemos aquí, pero también por la estética de la casa, que es un tipo barco con las curvas redondas, como lo veis, o la barrandilla, al estilo de un barco. ¿Esta terraza la utilicé todo el año? Sí, todo el año se puede estar por fuera comiendo, porque tiene una parte de techo cubierta y lo puede disfrutar, tomar un café, para un vino, para estar fuera. Pues en la segunda parte de la terraza, que es descubierta, encontramos la piscina infinita con su jacuzzi para cuatro personas. Es una piscina que sembla que es fusiona con el mar del Teo y el cielo. Efectivamente. Yo no he visto encara la resta de la casa, pero yo creo que ya soles en la terraza me quedo en ella. Aún no lo he visto nada. Desde la terraza entramos en la zona más acogedor también de la casa, más de descanso. Aquí tenemos dos shans long grande con la televisión al fondo. Aquí le podemos oír la música, que está por toda la zona, por toda la casa. También a la terraza, que acaben de borre. Sí, también, para tener un ambiente de chill out en la terraza, sí. Es un diseño muy minimalista el que vemos así al salón. El diseño es muy minimalista, solo tenemos las flores, las manzanas, los colores también son arena, blanco, de marrón, beige, nada más. Así vive un admirador de Juan Carlos Ferrero, pero ¿qué sembla? ¿Un admirador? No, es él mismo. Es su casa, ¿no? Estamos en la casa de Juan Carlos Ferrero. Sí, estamos en su propia casa, sí, de él. Y él es un campeón porque él ha estado en el 2003 ya ocho semanas, creo, en el ATP número uno del mundo. O sea, que estén en la casa de todo un campeón. Sí, exacto. Pues continuamos con el comedor. Como lo ves, la casa tiene mucha luz por así, porque entra mucha luz. Y las luces también de la casa están ubicadas así para que por la noche también tenemos un ambiente muy chill out. La tierra de todo el salón es de fusta, les taules, ¿por qué tanta fusta esta vivienda? Porque le gusta, porque da en esta sensación, al lado del mar, un ambiente acogedor. Y también por la primera propietaria, que era Giorgio Arrecio, le gusta mucho la madera. Fins y todo este espíritu llegando, que es como un mar que amplía el salón a una altra estanza. Sí. Cuando lo ves en el espejo, pues nada, que se ve por el amplio, ¿no? Por la amplitud, para que el salón continúe en el espejo. Sí. Entrando en la cocina, también conectado con la terrasa, con la luz, cuando encuentras aquí el chef que está preparando algo, pues ya tienes conexión con la luz, con la vista. Es una cuina para estar en compañía. Sí, absolutamente. Con esta isla de aluminio es fácil para estar, tomar una copa y hacer compañía de preparar la comida. Ya. Fins y todo esta lámpara tan especial, convida la gente a que agafe el seu utensili, ¿no? Y después ya ayudará el maestro, en este caso. Es para divertirse, ¿no? Es chulo, para coger las cosas y adelante, preparar la comida. Juan Carlos cuina muy así. Sí, aunque le gusta mucho estar en compañía con los amigos para que hacemos todo la comida. Sí, ha pasado. O sea, que es muy buen anfitrión. Sí. Desde la terrasa privada entramos en la habitación principal de la casa. O sea, que este es allí donde está tu campillo, Juan Carlos Ferrero. Eso es. Aquí hace sus sueños, ¿no? En esta habitación, en su cama del 2x2 de madera, para jugar mejor. Él también ha triado la decoración de esta habitación. Sí. Como es un chico joven, entonces necesito colores frescos como este. A banda de la habitación, dice que también es tan sweet. O sea, que tiene su propio baño. Tiene su propio baño y los detalles de las puertas también, porque todo tiene la sensación que estamos en un barco. Entonces tenemos aquí el cuarto de baño con su bañera, con su ducha y aquí también es vestuario. Un brindis, Juan Carlos. Gracias que has nos dejado entrar en tu casa. Es una casa que nos permite imaginar que estamos en un barco. De la gente se encuentra él solo. Vamos. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.